Jorge Rossi era un famoso conductor, animador y locutor, con 40 años de trayectoria en radio, televisión y eventos. En 1979 viajó a Buenos Aires para estudiar en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Realizó diversos ciclos de radio y ha sido animador de eventos sociales y empresariales. Era característica su carisma y su voz aguda con los que se presentaba frente a las cámaras y en la radio. Fue un gran amigo y colega del también locutor y conductor Juan José Maderna, siendo el padrino de su hija a la que le entregó en su oportunidad el título de locutora. Además fue un compañero en sus inicios de Marcelo Tinelli, Daniel Dátola y Juan Alberto Badía. Otro gran amigo fue Gastón Recondo, quien lo reemplazó en los sorteos Telequino luego de su muerte.